La decimocuarta escuadrilla de la flotilla de aeronaves de la Armada, que será la encargada de operar los NH-90, ha estrenado su nuevo escudo. A pesar de que los aparatos llegaran a la Fuerza Naval a finales de año, los pilotos y mecánicos de la unidad ya han comenzado su formación con el objetivo de acelerar la entrada en servicio de los helicópteros que serán conocidos comúnmente como sables. Airbus ha asegurado que entregará a la Armada el primer NH-90 de la variante MSPT, siglas que significan Maritime Spanish Tactical Transport Helicopter, el próximo mes de diciembre. Posteriormente, a lo largo de los meses de mayo y junio, llegarán las siguientes dos unidades y a partir de ese momento se seguirán recibiendo el resto hasta completar un total de 7 en noviembre de 2026. Los NH-90 reemplazarán a los ya retirados SH-3D Seaking y AB-212. Mientras tanto, la Armada ha optado por los SH-60F como solución interina. La decimocuarta escuadrilla necesitará también una serie de infraestructuras para operar la nueva aeronave. Por ello, ya está en marcha la construcción de un nuevo edificio con un taller de mantenimiento para el helicóptero. Además, la Armada ha lanzado una licitación para levantar otro edificio adicional que aloje el simulador del NH-90 con un presupuesto de 5,3 millones de euros, impuestos incluidos.